Inicia la cuenta regresiva para las elecciones del 2023 en las que se eligen autoridades territoriales en todas las ciudades, municipios y departamentos del país. Santander se prepara para la vigilancia y control de la misma, por eso el próximo 2 de mayo se realizará el tercer comité de seguimiento electoral que esta vez tendrá lugar en Barranca Bermeja. El gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado hace una invitación para el próximo martes 2 de mayo a las 2 de la tarde en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, donde realizaremos el comité de seguimiento electoral. Es muy importante el acompañamiento de todos los candidatos, movimientos políticos y aspirantes para los próximos comicios electorales que precisamente asistan y acompañen estos eventos que son hechos para ustedes y para garantizar la democracia en el departamento de Santander. Junto a la Registraduría, el Ministerio Público, la Fiscalía, Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección, la Fuerza Pública y la Misión de Observación Electoral coordinarán los temas relacionados con la continuidad del calendario electoral, las consultas populares, internas o interpartidistas que se realizarán el 4 de junio de este mismo año, además las propuestas de seguridad de las instituciones para el antes, durante y después de las elecciones. Esta reunión se llevará a cabo en el Auditorio del Comando del Departamento de Policía del Magdalena Medio a partir de las 2 de la tarde.